¡Ahora sí llegó el momento en el que los panelistas que están en el rincón de los castigados, tanto Carla como Lucho Borrego, hagan la presentación de su nota para poder recuperar su silla. Para eso vamos a darle la bienvenida a nuestro panel de jueces del día de hoy, compuesto por Eva Sedeño, Yomar y Golzo, y como de costumbre, Mireia Carrillo. Carla, por favor, llegó tu hora. Adelante. ¡Regio! ¡Golita con todo! Señores, Eslabón Armado nunca se imaginó que tras estar ocho semanas seguidos en el número uno global, la atención se la robara su colaboración con Peso Pluma, pues este grupo, en el que trabaja toda una familia mexicana, no están acostumbrados a las controversias, pero aparentemente este es el precio de la fama. Díganme la neta, ¿ya se le subió? Tanto no. El fenómeno Ella Baila Sola está marcando un antes y un después en la música. La usan hasta para aprender español. ¿Qué es bailando sola? ¿Qué es bailando sola? Pero entonces, ¿quién es esa morra? ¿En quién estabas pensando cuando escribiste la rola de Ella Baila Sola? Hay dos historias, porque una, me acuerdo que mi compa Ángel del Villar tuvo una fiesta de sus 10 millones de seguidores en YouTube, y había muchas morras, Sí, quise hablar con una, y el ángel me dijo, ¡Ey, cómo viene esa morra! A lo mejor sí fue la vida de ahí. O sea que no es ninguna chava específica. Como la que me acuerda, sí, no. Y es que tras ocho semanas consecutivas en el número uno global, llegó la controversia. Su colaboración con Peso Pluma se vio envuelta en una polémica tras presentarse con Jimmy Fallon. ¡Dale a Peso Pluma! Sin darle crédito a Pedro Tobar, escritor absoluto del hit del momento, lo que enfureció a los fans. ¿Dónde está Pedro Tobar, que le escribió y también la canta? ¿Por qué no lo imitan? Los titulares reventaron, asegurando que Pedro estaba enojado con Peso Pluma, cuando en realidad no es así. Ella baila sola que eslabón, la pusimos por todos lados. Peso Pluma no la puso para nada. En Street & Street Gang, la rola es 100% mía. Eslabón armado, enojado. ¡Mis madres! Simplemente no hay crédito, viejo, no hay crédito. Voy a seguir echándole más ganas hasta que un día yo llegue a Jimmy Fallon solo. Es que pocos saben que Peso Pluma buscó primero eslabón para la colaboración. Yo sí le mandé mensaje, que, hey, compa, hay que hacer un dueto. Me respondió, porque él me ha mandado un mensaje, pero no lo vi. De tantos mensajes que uno no ve. Básicamente su música es buena, mi música es buena, nos conectamos para hacer un dueto. Y escribí la canción, le gustó un montón y ya. Sí, pues ayer ya hiciste un live donde explicaste todo lo que te han estado preguntando en todos lados. Y creo que ya quedó muy claro. Sí, quedó claro en ese live y pues, bueno, que ya se resolvió todo, ya estamos todo bien y pues... Muchos se preguntan cuál será su siguiente colaboración. El otro día que envía a Nathanael Cano cantando tu canción. Muy chico que a un artista de ese nivel que como Nathanael canta muy bien. ¿Les gustaría hacer un dueto con Nathanael? Brian, a ver. No, pues sí, claro que sí. ¿Con quién quieren la nueva colaboración? Que sea de cualquier género. Bar Bunny. Yo sé que él ya quiere poner regional porque hizo la canción Con Frontera. ¿Les gustaría, por ejemplo, usar su misma música, pero cantando en inglés? Ay, eso sí no sé. Es que he tratado de cantar inglés cuando me baño y no sé. ¿Y no les han ofrecido otras disqueras contrato? Sí, muchos, pero somos fieles con el compa Ángel. Yo creo que para mí somos sus favoritos. No sé por qué. Siempre cada vez que mi mamá le llama, le contesta sí. Así que a mí también me tiene mucho respeto y yo le tengo respeto a él. Claro. Y pues la neta, él sabe que lo estimamos mucho. Su mamá es temida en este medio porque es tremenda manager. Es muy buena. Hablemos un poco del Día de las Madres. ¿Qué van a hacer con Nelly? Es una mamá muy buena. Ella tiene mi cuenta ahí salvada de mi dinero para que no me lo gaste. Se pone bien fuerte con los promotores para que no nos hagan cosas que no. Pues la amo mucho. A ver, ¿tú le regalaste una camioneta a tu mamá? ¿Se juntan ustedes para el regalo? No. ¿No? ¿Cada quien? Cada quien. ¿Y hay competencia así como yo en la silla? No. No, porque yo sé que él tiene más dinero que yo. Diles que me regresa en la silla. Regresa en la silla a Carla Proombo que la neta creo que se merece en la silla. Gracias, chicos. ¡Bravo! Señores, llevo ya tres semanas sentada ahí en el Rincón de los Castigados. Quería saber si tienen alguna duda acerca de la pieza. Sí, ¿te puedo hacer una pregunta? Claro. ¿Cuándo la grabaste? ¿Qué día? El martes. ¿El martes? Sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Y tienes ahora algo que decir después de ponerla? ¿Como alguna novedad o algo que haya pasado desde el martes? Pues no, de hecho empecé a ver porque estuvieron de promoción y estuvieron todos con el mismo tema y traté de ver todas las entrevistas que ya habían salido y poner una cosa diferente de lo que ellos me dieron. Fui la última que trajeron, creo. Casi no venían porque ya habían ido de Despierta América, todos esos canales y yo, oh my God. Pero tengo una buena relación con la mamá, me tienen confianza y cariño y bueno, también conocieron a Julián más temprano en Despierta América entonces estuvo padre que dijeron, ok, vamos a apoyar a Carla. Perfecto, un aplauso para Carla su trabajo, vamos a una pausa. Al regresar vamos a conocer el trabajo de Lucho Borrego. ¿Quién recuperará su silla? ¡Ay papá! Vamos a una pausa. Esto es Siéntese que pueda ¡Extra! ¡Oré! ¡Extra! 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 Gracias por ver el video.